Hola blog, estamos a 25, es la última hora, religión, religión, religión cristiana Y nos vamos a las 12, es lunes Hola blog, necesitamos DC, compren promoción Saludos Saludos Sí, 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 Un placer ¡Feliz cumpleaños que voy a hacer el cumpleaños! Todo profesor que entra nos pregunta, ¿cómo le fue con la comenta? Hoy tenemos un día movido, para ella no, yo sí, tengo inglés, ahora usted se va a mi casa, después tengo inglés y después tenemos el cumpleaños en Santiago Falto entrenar, Santiago ¡Yo también, Santiago! Tenía en cuenta nuestro esfuerzo Claro, la cosa que nos perdemos por su cumpleaños Tiene que aguantar todo el día No, no, yo te tengo que aguantar a vos Él va a mi casa a comer, me va a invadir la casa por tercera vez en el año consecutivo que va a comer a mi casa Saliendo de la escuela La mamá va a ver La cartuchera es genial porque podés guardar el celular adentro y no se ve Bien, mi cartuchera Hola, amigos Hola, blog Ya salimos de la escuela Sí, sí Tenemos que... Tienes que pasar por la cacheta, abuela o no? Sí, sí Si me pongo las crocs Las crocs Estoy enfrente Estoy esperando Estoy acá adentro Espera No, nada pasa cruzar Entonces no crucé Me estoy moviendo de calor y estoy al sol O sea, prácticamente podría estar a la sombra Pero tengo que volver Media cuadra atrás Y ahí casi me matan Entonces me quedo acá O sea, tiraron un ladrillo y se cayó al piso Hasta ahí Ahí, por ahí Un outfit Está tipo con el uniforme y ahora... Me voy a cambiar Porque tengo inglés Y después tenemos el comprimiento de Sandy Así que tengo que volver Algo de comida Realmente ya perdí conciencia de mi ropa Porque ya separé la ropa Para algo que todo va a ser Y no... O sea, quiero usar la ropa Pero no sé si la tengo ahí o la tengo acá Y no sé si la he perdido O no sé dónde está Creo que voy así Ahora Con el champions Voy a ahorrarlo Pero bueno Con esto Y las zapas Las que tengo abajo Siempre hacer un poco Y vea ¿Qué? Que siempre es lo mismo Oye, que es que ahora Son re amorosos Son re amorosos Mira, come, come, ama Estamos lleno de inglés Del porco Ya salimos de inglés Estamos en el cumpleaños Mandaron a llenar El cumple No pude No pude grabar en inglés Claramente no era grabar en inglés Ya salimos Ya nos fuimos del cumpleaños Y estoy cocinando Para Para Porque nos pidieron Que hicimos comida O sea Tenemos que llevar la receta Estamos a 26 Deben ser No tengo espacio en el celular Estoy grabando como huevo Porque no tengo espacio Estoy comiendo Y estaba copiando un cuadro Y ahora le voy a presentar Tanto que en el círculo Yo en el medio Recién me pudo salir a entrenar No tuvimos espacio Y eso me estaría molestando una banda En un montón de gente Y bueno Ahora me vine a buscar a mamá Porque Tengo que ir a educación física Medio honesto Para Para poder faltar Cuando saliera a educación física Ayer borrón un montón de cosas Para poder seguir grabando Pero No No sé qué más sacar Fui de educación física a la escuela Y ya fui a gole Ahora estoy En el negocio Así que Voy a agarrar unas cosas Que me hacen falta Bueno Al final Ya volví a un negocio Fui a ganar unas cosas De hacer mi glow Y Después me fui a pedir Una hamburguesa de montaza Porque no Me dijo Y yo Bueno Pero agarrar lo poco es necesario Porque no tengo espacio No sé cómo El mía Lo voy a hacer Ya Lo puedo de grabar hoy Perdón Para el otro espacio Así que Mañana voy a tratar De grabar todo Subirlo Entre mañana y el jueves Y después Les prometo Que la semana que viene Va a estar mucho más Cool Todo Y después Ya la otra Ya voy a poder Grabar Normalmente Voy a contar Lo que va a pasar La semana que viene Va a ser Surprise Y bueno También con los compañeros Que ya saben Pero Yo sé que Algunos que no Un día No sé Ya me cambié Voy a ir con esto Ayer también fui Pero no Pienso Que ir con la Ropa de la escuela O sea Voy con el Ropa Bueno Así que Y Ahora me tengo que ir abajo Con las zapatillas Me voy Con la sesión En la escuela No hice No hice ni lo de historia Ni lo de lengua No hicimos nada Básicamente No Yo hice lo de inglés Para hoy Pero no hice ni El trabajo Pero no hice ni las Era lo que no hiciste De la clase Pero no hice ni las 7 Ni la 8 Ni la 9 Ni la 10 No hice nada Básicamente Yo por lo menos No se lo tengo ahí Yo No hice nada Me he hecho Mi vecino Lo estoy La grabé un video Y 17 minutos ¿Qué le grabaste? Ahora Ahora Renna Es mi compañera De banco Eso Lo cambiaste ¡Pero! Empezamos inglés El otro día La pasamos re bien En inglés Estuvo re bien Y vamos a hacer lo mismo Estamos en regreso del salón Hola Adelante Que terrible Miren mi nueva compañera de banco Miren mi sexy Da igual, queda más linda así Está toda sube, se mojó Nos olvidamos y tenemos físico Fíjate, yo se me había ilusionado Miren mi sexy No, es la amiga de mi hermana Está re linda Vamos al zoom Hacer una cosa de chivoquímica Es como que interpretar cuando se mea La sal contra el agua Con el huevo Y después la sal, bueno, no importa Y nosotros le damos el agua Y los balones de la nebo A ver si tenemos inglés Vamos a tener inglés Por fin El libro que vamos a hacer de su juego Yo salí de la escuela Son las Una menos tres por ahí Básicamente la una Ahora a las dos tengo que ir inglés Después tendría que ir a patín Pero me parece que va a faltar Porque como no me están haciendo las porras No me están haciendo nada Es como al pedo ir O sea, yo voy por una hora O sea, por 30 minutos tendría que ir Y es tipo al pedo Porque después no puedo patinar Así que me parece que no voy Y me quedo haciendo deberes Que tengo un montón Ahí organizando Con Con Tati Para hacer los deberes En mi casa Y ella quería faltar a inglés Así que vamos a ver Y ahora me voy a comer Un graffiti Y se los quiero mostrar Porque Bueno Están con eso ahí Miren Come cada porquería El perro este Acabo de llegar de inglés Me va a hacer mi brick Me va a hacer mi merienda Y también la merienda de mi perro Que le compramos un pocito Esto le compramos Y anteriormente a eso Que le compramos Le compramos Ven que lo busco Pues no tengo que esperar Si no voy a gastar Tenemos esta carne Que a él le encanta Así que Se lo voy a poner acá Se lo voy a poner acá Más Algunos dovis Y ese va a ser Su merienda Bueno ya me la de las manos Porque le puse Algunos dovis Para hacerle compañía A esos pozos de carne Acá vamos a poner Las pesadas Dos Ahí Y Algunos más Están dando Y ahora Ahí Bueno Y ahora Tiene Abre fácil Le agarran esto Y Ahora Que asco me haga Como la baja Vamos a ir acá Y le vamos a poner Sus pozos acá Ay que asco Eso se lo compramos Para ir al campo Y eso Para que le guste Para que le guste Ir básicamente Ahí va Y ahora Ahí tengo una cámara Re sucia Le vamos a llevar Esta A blue Ya limpié la cámara Pero se hace Por la luz esta Ya saltaron Pero le pongo tomate Y el ruido Que escuchan atrás Es blue Así que Es un muerto de hambre Le pongo tomate Y queso crema Ahora les muestro Cómo queda Para no terminar el espacio Entonces blue Se comió esto Yo me hice Esas ostadas Que tienen Finlandia El pan Limbo Y tomates Que es mi Y veniendo a favorita Nada Miren el perro este Si fue re lejos Yo lo dejé Acá Miren dónde está Miren ¿Qué haces? En un ratito Vinita Hacieron los deberes Acá a casa Porque lo vieron Un montón Hay que comer más Este perro ¿Estamos haciendo los deberes? No ¿Estamos haciendo los deberes? Me levantaba temprano Pero acababan de mirar negocios Antes Que vos quieras En el mismo Bueno Ya estamos por terminar El miércoles Así que este video Queda acá Porque ya son Casi las Doce Y Va a ser jueves Y el video Termina el miércoles Así que Ya estamos a miércoles Casi doce Así que vamos a pasar A jueves Esta va a ser Mi última semana Compita acá Y después Ya van a venir No vlogs Van a venir Día por día Día por día Gracias.